Míralo ve, míralo ve, es para Chile que lo mira por TV. Bueno machitos, hoy venimos nuevamente con este partido Perú vs Chile. Removemos nuestro pasado y la cultura Soy Machito. Gracias a hace dos años que grabamos Perú vs Chile en la Copa América, el canal Soy Machito despegó y como dijo Pepa ahorita, nos pusieron en el mapa. Nos pusieron en el mapa. Así que hoy vamos a revivir otra vez este sentimiento. Vamos a apoyar a Perú, parceritos, todos los peruanos que están ahí. Sé que tú viste ese video. Si te gusta el fútbol, viste nuestra reacción de los colombianos en la Copa América. Así que machitos, vamos con todo y vamos a cantar la canción. Míralo ve, míralo ve, es para Chile que lo mira por TV. Míralo ve, míralo ve, es para Chile que lo mira por TV. Y la otra canción, parceritos, Alvin Kula, dale like a nuestro canal, Alvin Kula, dale like a nuestro canal. Creo que fui hecho para esto. Vamos con toda Perú, parceritos, vamos a ganarle otra vez a los chilenos. Vamos, hermanos. Gol, gol. Vamos. Ay, gol, 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 gol. Vamos Perú, vamos. Gol, gol, gol. Vamos Perú. Vamos Perú. Chile no va al Mundial. Chile no va al Mundial. Chile no va al Mundial. Vamos Perú, papi, vamos, jueguita. Va. Buena tapada. La tapó y tenga el rebote, papá, para que chupe. Míralo ve, míralo ve, es para Chile que lo vea por TV. Míralo ve. Ay, 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 fíjale. Ay, buena, buena, buena. Buena, buena, buena Perú, vamos. Vamos. Miren, miren, miren. Y ay. Yo pienso que si este resultado termina así, ya Chile está por fuera prácticamente. Y quiero decirles que van a llorar haber dejado ir a Reinaldo Rueda porque con todo lo que lo criticaron y todo lo que... Era el único que tenía bien parado a Chile. Tenía bien parado a Chile y a Colombia la tiene bien. La tiene muy bien. Colombia tiene 14 puntos. Fue un error de Chile haber salido el Reinaldo Rueda. Yo creo, machitos, que lo que le está pasando a Chile es la vida cobrándose. Porque los chilenos fueron muy humillativos con los otros equipos, parce. Ellos le creían más que todos los equipos, menospreciaban a todos los equipos y ve ahorita cómo están. Menospreciaron a Colombia y por eso es lo que le está pasando. El tema es sanguinario, ¿no? Quiere puro hate aquí ahorita. En el partido vemos que definitivamente Perú es superior a Chile. No por mucho, pero sí es superior Perú. Está jugando mejor Perú. Y segundo, y es que Chile, sus dirigentes la cagaron. No han hecho un proceso, Chile. No han hecho un proceso de selección desde juveniles y se está viendo aquí el resultado. Ahí están jugando puros viejos, chico. Chile tiene puros manes ya catanos en el fútbol. Le estoy hablando de puros manes de 32, 33, 34 años, hermano. Que eso ya es una generación que ya... Es como si la generación de Falcao estuviera jugando con Colombia, ¿no, parce? O sea, sí fueron muy buenos, pero ya, no, ya no dan, ya no dan, ya no dan. Eso es lo que pasa con Chile. Chile juega bien. Vea que todavía juega bien, pero hay algo que como que no cuadra. Y es que ya están muy viejos todos, parce. Bueno, machito, se va el luchador, Guerrero. El nueve, papá, histórico. Ah, y Farfán. La foca, Farfán. Y se va el Guerrero de Guerrero, papá. No, la Paula está lesionado. ¡Gol! ¡Chilao! ¡Ay! ¿Qué pasa? Pégalo ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Imposible! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, peruanos! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos, peruanos! Bueno, machito, se calentó el partido, papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestra qué es! Vamos a cantar. ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! Es para Chile que lo mira por TV. ¡Al fin! ¡Cula! ¡Dale, dale a nuestro canal! ¡Al fin! ¡Cula! ¡Dale like a nuestro canal! ¡Papi, ya ganó Perú! ¡Vamos, Perú, vamos! ¡Ya ganó Perú, papi! Bueno, mi gente peruana, parceritos, gracias a Dios, ganamos hoy Perú. ¡Qué alegría que nos da! ¿Qué conclusión dan el partido, parceros? Que Perú se metió en la pelea. Se metió en la pelea. Está vivo, está vivo. Está vivo totalmente. Está vivo. Y se repite otra vez, pues, no es que se fuera Chile, pero por ganarle Perú... Está casi fuera Chile el Mundial. Nuevamente por Perú. O sea que los chilenos deben de estar más ardidos que nunca, porque nuevamente Perú les dio las tocadas. Este partido es una tocada anímica, futbolística, históricamente también para Perú, parceros. Así que estamos muy felices, peruanos. Esperamos que este video les haya gustado. De verdad que lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, recordando esos momentos de gloria del canal, parce. Que fueron muy bonitos. El pacto de Lima. El pacto de Lima fue muy bonito. Todo lo que hemos vivido en el canal con Perú ha sido muy bonito. Gracias Perú por tanto. Y parceritos, ya saben, apóyenos, suscríbase. Y nos vemos en la próxima. Y como siempre decimos, ¡gracias! ¡Tutale! ¡Gracias!